Why don't you Fight 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 No haces lacrimógenos, haces lacrimógenos, tú eres tonto y no sé, ¿sabes lo que pico? Joco a la gente es, lo siento, no sé lo que sentí, pero improviso, ¿sabes lo que pico? Ya te piso, te pongo todo el mundo, ya te piso. ¡Cambio! Sé que si quiero yo aquí llego, sé que si quiero ya contra ti puedo, no lo sabes tío, te he destruido, has venido, porque con esa cara a mí me habría dado miedo, no lo sé, se habrían metido ya conmigo y te lo digo, identifico, me he cargado a dos enemigos, sé que digo, el estilo que he sacado, no pueden hacerlo, simplemente ya te mato en poco. ¡Cambio! No pueden hacerlo, no pueden cantarlo, tú tienes que chaborearlo, hijo de puta, yo te lo digo improvisando, tú no ves, vas, tú te vas al tarco, ¿sabes? yo no me quiero del barco en esta mierda, si quiero te atraco, yo voy a saco Paco, me la suda lo que rima, yo te tiro dos, dos, dos sopa, por poder... ¡Cambio! Flow me la vela, solamente tengo flows en primera, échate, viva por tú, porque con Steve mato tú, tu estilo de parguela, mientras que todo, me la vela, mientras que hingo los codos, no me jode nadie, tal vez solamente voy por aire, como nadie, porque vuelo como un alien, como un alienígena, el bifo no te dice más, porque no subes el aire. ¡Cambio! Yo, yo empiezo a improvisar, yo no sabía, voy a las mil, brillar, más, de Wix, sabes lo que dijo, no subes mi compromiso, hola por, no me escuchan, pero necesito alta voz, para que me escuche, toda la gente que hay aquí, delincante, delincuente... ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tengo que estar con el de Estadio! ¡Tengo un sustituto! ¡Tengo que estar con el de Estadio! ¡Eh, eh, tranquilos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Que tiene que ir en el de Estadio! ¡Eh, sí, pero ahora me pide, jurado, bueno... ¡Suscríbete al canal!